MÉXICO, COLOMBIA, PERÚ, CHILO, ARGENTINA Una trayectoria que hoy vuelve a manifestarse enriquecida para el más alto bien de nuestra preciosa joya azul, la tierra Inspirada por nuestros hermanos arturianos, nace en México el taller de expansión de conciencia y misión de vida Como un reflejo de la nueva humanidad, del pensamiento colectivo, del pensamiento de quinta dimensión Donde cada ser, desde su individualidad, nos comparte hoy sus dones y los pone al servicio de sus semejantes Encontrar nuestra misión de vida es encontrarnos a nosotros mismos, ser y expandir la luz que somos Te invitamos, vive la experiencia Mi nombre es Probeza Martín Estoy aquí para presentarles el trabajo de la ceremonia de la Rueda de Medicina Galáctica Que vamos a presentar en el taller de expansión de conciencia y misión de vida Del 1 al 10 al 11 de agosto Esta presentación va a ser el 1 de agosto a las 7 pm hora de México y Colombia 9 pm hora de Argentina Estaremos presentando, bueno, el concepto primero a la parte teórica El concepto de la Rueda de Medicina Y luego vamos a hacer una parte práctica, una meditación Una ceremonia de sanación personal y planetaria Las Ruedas de Medicina representan la alineación y la interacción continua De las realidades físicas, mentales, emocionales y espirituales La forma del círculo representa la interconectividad de todos los aspectos del ser Incluida la conexión con el mundo natural Con frecuencia se cree que las Ruedas de Medicina Son el círculo de conciencia del yo individual El círculo de conocimiento que proporciona el poder Que cada uno tenemos sobre nuestras propias vidas Esta ceremonia de la Rueda de Medicina Es una ceremonia utilizada por las tribus nativas Los Hopi, Lakota, Siu Y muchas naciones de pueblos nativos Para un proceso de sanación personal y planetaria Con la influencia de los maestros pleyadianos Nativos como el jefe de Águila Blanca Mujer Ternero de Bufalo Blanco Mujer de Medicina Águila Blanca Mujer Espíritu de Fuego La Rueda de Medicina Tuvo una influencia galáctica Y la usamos también para la sanación planetaria En lo que llamamos biorelatividad Donde nos comunicamos, nos conectamos espiritualmente Mentalmente, telepáticamente Con el espíritu de la Tierra Amorosamente Y le transmitimos esta sanación La Rueda de Medicina La Rueda de Medicina nos permite Moverla hacia la izquierda Y viajar al pasado Donde nos presenta los cuatro cuartos El cuarto de la niñez El cuarto de la adolescencia De la adultez Y de la vejez Entonces podemos girar la rueda a la izquierda Ir al pasado Y liberar esos traumas emocionales Esos shocks Y también nos permite hacer el trabajo planetario La sanación planetaria nos permite Mover la rueda hacia la izquierda Ir al pasado de la Tierra Y liberar ciertos shocks Como por ejemplo Esas explosiones nucleares Que en los años 50 A partir de los años 50 Empezaron a hacerse En el Pacífico Sur Y también en Estados Unidos Dentro de la Tierra Donde ponían cargas explosivas nucleares Y las hacían explotar Eso generó como un trauma Un shock En el espíritu de la Tierra Entonces Ayudamos a liberar Esos shocks Así como nosotros mismos En el cuarto de la niñez En el cuarto de la adolescencia Hemos tenido Algunos temas espirituales Algunos traumas Que podemos Ir al pasado Y liberar Esos traumas Desde el pasado En el presente Nos permite Activar la conciencia Del guerrero de la luz Que nos empodera Para nuestro trabajo espiritual Y en el futuro Moviendo la rueda a la derecha Yendo hacia el futuro Nos permite También Poner una intención de luz Nos permite Poner un norte Una dirección De iluminación De ascensión De destino Es una herramienta Muy completa Y vamos a estar Practicando Vamos a hacer Primero una parte teórica Y luego una parte práctica Y vamos a practicar La ceremonia Sagrada De la rueda de medicina En nosotros mismos Y en el planeta tierra Esto es el primero de agosto A las 7 pm Hora Colombia México 9 pm Hora Argentina Los esperamos Gracias por su atención Hola Amigos ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Candy Segovia Y en esta oportunidad Los invito a formar parte De un taller Taller y charla Todos tenemos Y que en algún momento Vamos a buscar E iniciar Ese caminar Entonces La intuición Es un tema importante Para poder comenzar Y dejarse llevar Por el sentir La intuición Tiene bastantes O algunos Sentidos Dentro Fuera del cuerpo Esos sentidos Pueden ser los vehículos Para captar La información Antiguamente Ya se conocía Que este era el secreto El mayor regalo Que habíamos recibido Desde épocas Ancestrales También Conocían De este tema Einstein Decía Que la mente intuitiva Pues es un regalo Sagrado Que tenemos Y la mente racional Pues es su fiel sirviente Hemos creado Una sociedad Que rinde honores Al sirviente Y olvidado Lo que es Realmente El regalo La intuición La podemos experimentar Desde diferentes áreas Del cuerpo Pero sin embargo Tenemos que tener La certeza De que estas intuiciones Que estamos recibiendo Pues tienen La confirmación Del sentir Del corazón De donde Realmente Podemos ser Entonces Amigos Los invito A formar parte De esta experiencia Donde vamos a poder Recibir Las herramientas Para iniciar Este proceso De Dialogar Y de interactuar Con nuestra intuición Gracias Hola ¿Cómo estás? Te habla Andrés Ponce Canalizador Sanador Medium Con ángeles Y también Reiquista Y hoy Además de presentarme Vengo a invitarte A un gran evento Imperdible De talla mundial ¿Quién es Andrés Ponce? Bueno Andrés Ponce Es un ingeniero En sistemas Que se dio A la tarea De seguir Su corazón Y de prepararse En el mundo De la energía En el mundo espiritual A través De un crecimiento A través De un cambio Un gran cambio En su vida Que se dio Hace más o menos Unos cuatro Cinco años Fíjate que fue A través de un sueño Donde yo me vi En una multitud Platicándoles Acerca de una idea Esa idea Se creó Esa idea Se materializó Siguiendo Al corazón El corazón Siempre se sabe El camino Síguelo Este es un mensaje También de autenticidad Para que sigas Tus sueños Yo siempre digo Que debes de soñar En grande Seguir esos sueños Porque esos sueños Son promesas Que uno se hace Con uno mismo Esas son las promesas Más importantes Que existen Y que se deben De seguir Al pie de la letra Hay que seguir Y te vengo a invitar A un gran evento De talla internacional Diez ponentes De cinco países México, Colombia Perú, Chile Y Argentina Van a estar dando Un ciclo de conferencias Y talleres interactivos Es un evento Internacional Online Llamado Expansión De la conciencia Y misión De vida Son conferencias Y talleres interactivos Del 1 al 10 de agosto Y además A un precio espectacular De 11 dólares Todo Imagínate Diez ponencias Diez talleres Aproximadamente De dos a tres horas Cada taller Es una barbaridad De información Que va a llegar A tu corazón Recuérdalo Del 1 al 10 de agosto Por internet Mantente muy Al tanto De las redes sociales Te vamos a estar Informando Yo Te voy a dar Un taller Muy bonito Un taller De conexión Con tus ángeles Y seres de luz Conmigo Vas a aprender Cómo Cómo poner Tu cerebro En estado receptivo Para que Esos mensajes De luz Esos mensajes De la divinidad Interior Lleguen Se hagan presentes Los conozcas A través De los distintos Canales De comunicación Angelical Recuerda Que la palabra Ángel Significa Mensajero Son esos mensajeros De amor De luz De buenas noticias Y yo te voy a enseñar De manera práctica 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 Cómo recibir Esos mensajes Para que sean Claros Para que se den De manera perfecta Y en el momento Perfecto Tenemos una cita De verdad Del 1 al 10 de agosto En la expansión De conciencia Y misión de vida Conferencias Y talleres Interactivos Recuerda Que es un evento Internacional Online Ahí te espero ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.